¿Qué tal amigos de Córdoba? Ya que el espacio en televisión es caro, así como la publicidad en los periódicos y en la radio también es costosa, decidí hacer este espacio para poderles platicar lo que está pasando en nuestra ciudad de Córdoba desde un punto de vista objetivo, donde los políticos de Córdoba que aspiran o los que suspiran por llegar a ocupar la silla presidencial de Córdoba se están despedazando día con día sin preguntarle absolutamente nada a la ciudadanía. De hecho, hace unos días estaba ahí por San José, estaba yo cenando unos tacos y se me acercó una persona que me dijo ¿Yahir? ¿Yahir Quiroz, verdad? Le digo, sí. Oye, he visto que tú traes a grupos de motociclistas y de cafetaleros, ¿verdad? Oye, deberías unirte a nosotros, brother. Vamos por la alcaldía, brother. Traemos empresarios que le están metiendo lana, brother. Ya nos toca, brother. Ya nos toca. De manera muy útil, lo mandé a volar, así como he mandado a volar a diversos pseudopolíticos con sus pseudoproyectos. Ya nos toca. ¿Ya nos toca qué? ¿Ya le toca a otro grupo de rateros, de sátrapas, de bandidos, de delincuentes llegar a ocupar los principales cargos del ayuntamiento? ¿Ya les toca? ¿Ya le toca a otro grupo llegar a ejercer a su conveniencia los más de 500 millones de pesos cada año que les corresponden a los más de 230 mil ciudadanos que vivimos en Córdoba? Mi nombre es Yair Quirós. Soy cordobés. No pertenezco a ningún partido político. Lo comento porque siempre me gusta dejarlo bien claro. Orgullosamente, soy productor de café desde niño y hoy día soy secretario técnico de la Directiva Nacional de Productores de Café en el país y representante de Córdoba de la Confederación Nacional de Derechos Humanos. Me considero un joven de retos y convicción. Hace ocho años, en 2012, se desató una ola de abusos por parte de autoridades de tránsito en el estado de Veracruz por el mal planeado reordenamiento vehicular. Comenzaron a decomisarse miles de motocicletas en todo el estado. Motocicletas de trabajadores, que era su medio de transporte. Motocicletas, por ejemplo, con valor de 5 mil pesos. De un momento a otro, exigían pagar multas y recargos por más de 13 mil o 15 mil pesos, es decir, el doble o el triple de lo que costaba la motocicleta. Hubo miles de decomisos de motocicletas de trabajadores, de ciudadanos, que se convirtieron en toneladas de fierro viejo. Varios jóvenes de 20 años en el estado de Veracruz realizamos un movimiento de motociclistas y juntamos más de 24 mil firmas y logramos en 2012, por primera vez en el estado de Veracruz, el decreto 586 diagonal 2012 de condonación de multas y recargos para el ordenamiento vehicular, ya que el movimiento de motociclistas le causó un impacto al gobierno de Veracruz o, en otras palabras, vieron lo que representábamos electoralmente. Un año después, en 2013, aún siendo estudiante de Derecho en la UGM en Córdoba, emprendí una lucha en defensa de los productores de café de nuestro estado de Veracruz. Ya que, así como nos cayó la pandemia del COVID-19, en el café, en 2013, nos cayó también una pandemia. Una plaga de una bacteria, un hongo llamado Emelia bastatrix, mejor conocido como la arroya del café, elaboró un proyecto para unir a los 80 mil productores de café del estado de Veracruz para juntar firmas para solicitar el rescate de la cafeticultura del estado de Veracruz, que en otro video les voy a platicar a detalle cómo nos ha ido los productores de café y les voy a platicar lo que vi y lo que viví en carne propia cuando estuve en una oficina técnica de café en Jalapa en 2015 de lo que le hicieron a la cafeticultura desde el Palacio de Gobierno de Veracruz. Pero bueno, hace casi un año, en Córdoba, desde que empezó la pandemia, inicié un proyecto que se llama Talento de Córdoba en Estudio Quirós, un proyecto para poder apoyar a los artistas de Córdoba en distintos sentidos. Uno de ellos es que tuvieran ingresos. Los artistas de Córdoba, que por la pandemia dejaron de percibir trabajo e ingresos, también gestioné 200 mil pesos, mil pesos por persona para los músicos de Córdoba, una convocatoria abierta que hice aquí en un video en esta página. Pertenezco a varias organizaciones sociales y una de las que más me gusta es la Asociación de Sordos de Córdoba, los cuales tuvimos hace unos días el aniversario y que en esta semana estamos inaugurando las oficinas de la Fundación y que les agradezco también la reciprocidad para traducir al lenguaje de señas este video para poder llegar a todos los cordobeses, aunque no nos puedan escuchar algunos. En la colonia Toxpan y Carriles me conocen muy bien porque trabajé en un superiberio vecino, Toxpan, como pasillero y acomodador de mercancía. No me da vergüenza decirlo porque gracias a mi trabajo y a mi guitarra pude pagarme la carrera de derecho y también pude ayudarme con una beca y también por el deporte en Córdoba, ya que estuve en varios equipos de la Liga Neos Héroes y la Liga Cordobesa con nuestro entrenador en paz descanse, mi tío Don Chucho Luna, Chucho Marlú, que somos originarios de la colonia Los Filtros. Pero bueno, hoy día soy asesor de presidentes municipales en el país para la gestión de proyectos tanto federales como estatales. Por ello, me he dado cuenta de la falta de capacidad de muchos de los gobernantes en nuestro país y tengo claro el daño que le hace a un municipio el tener a personas sin capacidad al frente. Dice una frase, si ya tienes la mirada puesta sobre las estrellas, solo falta ponerle el corazón y si tus sueños son tan grandes, no se lo platiques a mentes pequeñas. Y sé que este sueño que les voy a platicar, muchos o creo que todos los cordobeses lo tenemos en común. Hace dos años emprendí una lucha más para tratar de mejorar en mi país. Por ser secretario juvenil de Ruta 5, vimos una convocatoria del Instituto Nacional Electoral y estuve convocando líderes jóvenes en distintos estados de la República que tuvieran un objetivo igual al mío. Hoy quisimos e intentamos crear un partido político nacional que se iba a llamar Súmate a Nosotros, donde predominara la ética, los valores y la preparación. Imagínate un partido político donde la persona que quisiera ser candidato a un cargo tuviera que prepararse y certificarse en una escuela nacional y donde no fuera como hoy, que es por compadrazgo y por familiares, sino por capacidad, por visión, por valores y preparación y una serie de especificaciones de control y confianza que definitivamente nuestro país hubiese dado un gran paso para convertirse en un país de primer mundo. Al final, el proyecto de partido no se logró, no porque no cumpliéramos con los requisitos, de hecho presentamos más de 18 mil juicios de reclamación de los derechos político-electorales de jóvenes que en verdad queremos un mejor país. Y creo que no nos dieron el registro porque, bueno, quizá en el país se mueven intereses quizá muy grandes. Pero ¿saben qué? Hay personas a lo largo de la historia que han marcado mi vida por su tenacidad y son un ejemplo para mí como por ejemplo el señor Tomás Alva Edison que a los 16 años hizo su primer invento de los más de 1.500 inventos que hizo y entre ellos el invento de la bombilla incandescente que le llevó más de 5.001 intentos. Imagínense, imaginen el intento 3.516, 3.517. Esta experiencia que les platico del fracaso de crear un partido político no lo siento tanto como un fracaso sino como un aprendizaje y un mérito de querer mejorar la cultura de mi país. Un intento de mejorar la cultura de los más de 2.462 municipios que hay en nuestro país. Pero ¿saben qué? Aprendí algo muy importante. Que los que mandamos somos los ciudadanos y no el partido político que está en el poder y no necesitamos un partido político para exigirle capacidad a nuestros gobernantes. De hecho, los países que han llegado a ser de las primeras potencias económicas del mundo como Japón con el milagro japonés, como Hong Kong, como Singapur o como Taiwán con el milagro económico lo lograron exijándole capacidad a sus gobernantes. En esta página, en este foro les voy a presentar un proyecto al cual le he puesto el nombre Súmate al Proyecto para un Córdoba de Primer Mundo. Es un proyecto que plantea diversas estrategias basadas en las necesidades de crecimiento de nuestra ciudad y de peticiones de ciudadanos de Córdoba que gritamos ¡Ya basta! Ya basta que los políticos se queden con la riqueza que le pertenece a nuestra ciudad de Córdoba. Ya basta del retraso de más de 35 años que tenemos como ciudad. Este proyecto para Córdoba de Primer Mundo es un proyecto que va a emular o repetir modelos de proyectos que han sido exitosos en comunidades en otros países y municipios también de nuestro país que estaban en nuestras condiciones. Todas estas ideas organizadas y enfocadas a hacer crecer a nuestra ciudad de Córdoba en turismo, en arte, en cultura cívica y en valores haciendo una reingeniería del sistema político de nuestra ciudad de Córdoba de la capacidad de los gobernantes y de la cultura de los ciudadanos tomando como ejemplo a ciudades del mundo que llegaron a ser de las primeras potencias económicas por realizar estos sencillos pasos ciudades que superaron los retos ciudades en el mundo que ya lo lograron y el paso número uno que les voy a explicar cuáles son los sencillos pasos el paso número uno es que vamos a impedir todos que Córdoba vuelva a caer en malas manos y qué significa malas manos para explicarlo presento al secretario técnico de la directiva nacional de productores de café en nuestro país y representante en Córdoba de la Confederación Nacional de Derechos Humanos licenciado Jair Quirós adelante muchas gracias que tal mi nombre es Jair Quirós soy cordobés no pertenezco a ningún partido político de hecho me considero orgullosamente un luchador social en un siguiente video les voy a platicar lo que hemos realizado en defensa de la cafeticultura nacional al frente de reuniones que hemos sostenido con diversas dependencias del gobierno de la república como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o Isader antes Zagarpa con el señor Víctor Villalobos Arámbura el titular de despacho de la secretaría o en reuniones con diputados y las comisiones de agricultura en el Congreso o en el Senado de la República o en reuniones con el sector empresarial a nivel nacional con empresas como AMSA o como la Nestlé que hoy día están invirtiendo más de 200 millones de dólares en Veracruz en la creación de una de las plantas de solubles más grandes del mundo pero iban a importar a importar café de Indonesia de Brasil, de Vietnam y de Colombia cuando en nuestro país hay 14 estados cafetaleros capaces de solventar esta materia prima y ningún diputado ningún senador se ocupó en ayudar a los productores de café para proveer esta materia prima y a base de una serie de reuniones en la matriz en Polanco, México de la Nestlé logramos que productores de nuestro país solventaran esta materia prima este café y también en otro video voy a comentar como nos fue en el foro binacional Estados Unidos-Veracruz de análisis al campo veracursano donde en colaboración con la Universidad de UCLA de Los Ángeles, California nos abocamos a realizar planteamientos de soluciones para ser integradas al plan veracursano y al plan nacional de desarrollo también les platicaré como nos fue en la convención internacional del café donde nuestro país fue sede en el centro Banamex en la Ciudad de México donde acudieron personajes de otros países y expuse diversos temas en defensa de la cafeticultura nacional pero bueno antes de platicarles el proyecto para convertir a Córdoba en un municipio de primer mundo les quiero platicar la madera de la que está hecha este mueble mi padre en paz descanse además de productor de café fue un gran sastre él trabajó en sastrería Alcaraz que está en la avenida 5 y calle 1 y gracias a su trabajo nos sacó adelante a seis hermanos y me tomé el atrevimiento de tomar algunas maderas de su mostrador para convertirlas en este mueble para poderles platicar el sueño que tengo de convertir a Córdoba en un municipio de primer mundo me considero un luchador social y en esta página a partir de hoy voy a publicar información importante para todos los ciudadanos de Córdoba como ya vimos en un video anterior en esta misma página de lucha social los ciudadanos de Córdoba nos estamos informando y ya no somos el ranchote que piensan los políticos que somos para volver a dejarnos engañar con las artimañas y las malas prácticas para obtener o comprar votos en las próximas elecciones de hecho grupos de jóvenes y los que gusten acompañarnos voy a compartir mi teléfono estamos yendo a las comunidades de la Sierra del Gallego a Santa María a Loma Grande y otros lugares como San Aparicio San Bartolo a darles pláticas a capacitar a las personas en derechos humanos en leyes y en reglamentos y que no permitan que les condicionen programas sociales ayudas o dádivas a cambio del voto para las próximas elecciones y diciéndoles que todo ese tipo de acciones son un delito que todo ese dinero que empieza a circular nos lo cobran al mil por ciento con los saqueos y robos al erario público tuvimos un evento de más de 580 motociclistas los cuales recibieron también una capacitación en derechos humanos en leyes y en reglamentos para no permitir abusos de autoridad y también cursos de cultura vial nuestro evento no tuvo la difusión que tienen notas de partidos políticos con los recursos para pagar publicidad en los medios de comunicación o bien si hubiese ocurrido quizá algún accidente pues creo que si hubiéramos estado en primera plana en todos los periódicos ya que hoy día nos levantamos cada mañana y al checar las redes sociales lo primero que vemos son cosas negativas que abonan a nuestro hartazgo robos asaltos muertos escándalos políticos y hoy día como comienzan los procesos electorales tenemos tenemos que chutarnos todavía la calabaza que se están aventando todos los que aspiran o los que suspiran por llegar a ocupar la silla presidencial de Córdoba bastantes grillos ex regidores ex alcaldes ex duartistas ex yunistas funcionarios diputados que no han cumplido que no han cumplido ni siquiera con su función y ya se están lamiendo los bigotes como el coyote persiguiendo al correcaminos babeando por alcanzar el poder hotelazando incluso dinero del gobierno y condicionando programas sociales para promoverse muchos de nosotros los ciudadanos a veces no entendemos cómo es que los políticos hacen funcionar su política y cómo es que hemos llegado a tener gobernantes tan ineptos tan corruptos tan incompetentes pero los países que lograron llegar a tener excelentes gobernantes es que entendieron una cosa que el problema viene desde la designación de candidaturas porque a veces o casi siempre antes de que empiecen los procesos electorales ya todos hicieron sus respectivos amarres cuestión que la van decidiendo desde las cúpulas de los partidos condicionando cargos o favores posteriores de llegar a ocupar puestos de elección popular o también las tendencias que indican que o el rojo o el azul o morena va a la cabeza con sus respectivas alianzas que por cierto no sé si ya saben o se enteraron que el partido verde el que por 30 años ha sido aliado acérrimo del partido PRI en estas elecciones en esas próximas elecciones va a ir en alianza con el partido morena y bueno estos datos de las tendencias las tienen muy presentes los que quieren asegurar su hueso en la política con base en ello las apuestas suben de valor en cuanto a uno o en cuanto a otro por ejemplo en la pasada elección 2018 hubo un partido que tenía una alta tendencia y como había tantas personas que estaban peleando por una candidatura que dieron su respectivo se llevaron hasta en tómula su candidatura y su expresión al ganar una elección fue me saqué la lotería imagínense como están esos municipios hoy día con esa clase de servidores públicos al frente por estas razones un grupo de jóvenes de Córdoba artistas de Córdoba motociclistas y profesionistas nos dimos a la tarea de salir a preguntarle a ciudadanos de Córdoba ¿qué requisito le pedirías a cualquier persona que aspire a ser presidente municipal de Córdoba? las personas que respondieron a esta encuesta son amas de casa estudiantes mayores de edad artistas de Córdoba profesionistas pequeños comerciantes automovilistas motociclistas personas de la tercera edad personas con discapacidad y pequeños empresarios en resumen tomamos una muestra de 450 ciudadanos de Córdoba que estadísticamente representan un 93% de confiabilidad que coincide con el pensar y sentir de los 230 mil ciudadanos que vivimos en Córdoba muchas de las respuestas coincidieron pudiendo resumirse en 19 requisitos principales pero vamos a agregar también los requisitos que ustedes que todos comenten de forma seria en la sección de comentarios del presente video les recuerdo que estos requisitos no son los requisitos del Instituto Nacional Electoral ni son los requisitos del organismo público local electoral de Veracruz estos requisitos son requisitos cargados de valores cargados de ética cargados de responsabilidad para dar el primer paso que dieron las primeras potencias económicas del mundo para exigirle capacidad a sus gobernantes estos requisitos se los haremos llegar en un oficio formal a los dirigentes de los 14 partidos políticos los requisitos que pedimos los ciudadanos de Córdoba para cualquier persona que aspire a ser candidato a presidente municipal de Córdoba 2021 a 2024 son uno honestidad comprobada y como vamos a comprobar la honestidad durante el proceso electoral los candidatos deberán someterse al menos a una prueba de polígrafo es decir al detector de mentiras que obviamente todos elaboraremos preguntas muy buenas y muy interesantes para eso es la única forma de comprobar fehacientemente la honestidad requisito número 2 no haber sido funcionario del ayuntamiento de la actual administración aquí muchas personas comentaron que no están satisfechos con el trabajo de la actual administración y que se debe evitar que personas que están al frente de un ayuntamiento promuevan a sus familiares o amigos recordemos lo que dice el artículo 12 de la constitución desde hace 144 años en 1856 se estipuló que están prohibidos los títulos nobiliarios y las monarquías en nuestro país y no solo por la constitución no solo por ética es un delito según el artículo 63 bis de la ley general de responsabilidades administrativas que dicta que está prohibido que servidores públicos ayuden beneficien o promuevan directa o indirectamente a personas con las que tengan lazos de parentesco hasta en cuarto grado o vínculos sentimentales en el matrimonio o concubinato esto con una sanción de 2 a 12 años de prisión según el artículo 220 del código penal federal de nuestro país o también como delito de tráfico de influencias enmarcado por el artículo 221 del mismo código continúo leyendo los requisitos requisito número 3 no haber sido regidor de la actual administración y o haber dejado a sus parejas sentimentales o familiares en el cargo sin hacer nada por Córdoba esto lo comentaron algunas personas que saben que hubo regidores en esta administración que dejaron a sus parejas sentimentales en el cargo y aplica las mismas sanciones de delitos que acabo de mencionar requisito número 4 no haber estado involucrado en escándalos de corrupción o robo y no tener observaciones por la función pública requisito número 5 tener como mínimo 5 años de experiencia en administración pública requisito número 6 tener una trayectoria de lucha social comprobable de al menos 7 años es decir que sea su rutina de vida el servir a las personas les pongo un ejemplo en enero los gimnasios donde la gente hace ejercicio para bajar la pancita o de peso en enero todos los gimnasios están totalmente llenos ¿por qué? porque en diciembre todos nos prometemos bajar de peso o hacer ejercicio ponernos en forma pero en enero todos los gimnasios están llenos pero en febrero se vuelven a vaciar esto es porque las personas no tenemos esta rutina de vida que ya lo tengamos implementado en nuestra vida es decir que lo hagan de forma natural por ejemplo cualquier persona un domingo por la tarde está con su familia o anda paseando pero un luchador social anda haciendo cosas en favor de los demás anda juntando juguetes para los niños de la casa hogar cantando una canción a los abuelitos de los asilos visitando los anexos rescatando niños de la calle voteando para construir la fundación de fundaciones y saben o mejor aún un luchador social lo disfruta requisito número 7 tener al menos licenciatura en derecho contaduría administración de empresas o alguna carrera profesional compatible con la administración pública aclaro este requisito no es discriminatorio de las personas que no tengan estudios pero si es una exigencia de responsabilidad ya que la administración pública debe ser quirúrgica y hay que tener preparación para ello por ejemplo una persona que no es cirujano médico si lo pusieran a hacer una operación a corazón abierto obviamente el resultado sería terrible requisito número 8 tener experiencia en gestión de recursos es decir haber bajado recursos para algún tema social y cuántos recursos ha gestionado requisito número 9 que no tenga lazos familiares con políticos de antaño hubo muchas personas que comentaron que están en contra de que sean las mismas familias regresando a gobernar cuando ya demostraron que no dan buenos resultados requisito número 10 que tenga acciones comprobadas en favor de al menos una de las 7 artes que son arquitectura danza pintura música teatro declamación o cine es decir que sean impulsores naturales del arte requisito número 11 que tenga acciones comprobadas en favor de personas con discapacidad fuera de asuntos políticos aclaro fuera de asuntos políticos porque sabemos que en temporada electoral todos corren a tomarse fotos con personas con alguna discapacidad para ganar simpatías requisito número 12 que tenga acciones comprobadas en favor de las personas más humildes o vulnerables o personas de la sierra de Córdoba fuera de asuntos políticos requisito número 13 que tenga acciones de humildad comprobada fuera de asuntos políticos esto lo comentaron muchas personas porque dicen que todos los servidores públicos siempre en campaña andan repartiendo besos y abrazos y ya cuando llegan a los cargos no se vuelven a aparecer y si los llegas a ver ni siquiera te voltean a ver por el estúpido ego que los invade requisito número 14 que de ninguna forma haya sido ya presidente municipal de Córdoba este requisito no requiere explicación requisito número 15 si es empresario con poder adquisitivo y nunca ha realizado acciones en favor de la ciudadanía con labores sociales o altruistas sin esperar nada a cambio y sin significarle negocio y fuera de asuntos políticos si no ha realizado acciones queda descartado aquí comentaron algunas personas que de la nada quieren saltar a la política que son personas que tienen ya dinero y ahora lo que quieren es poder requisito número 16 experiencia en alta dirección manejo de personal recursos humanos solución de conflictos y experiencia en solución de problemas requisito número 17 que tenga que tenga ingresos propios es decir algún negocio que sea su fuente de trabajo y de ingresos requisito número 18 estar abierto al debate serio las veces que sea invitado a debatir para demostrar claramente su capacidad y conocimiento de las diversas materias que exigen el cargo en todo sentido quiero hacer hincapié en este requisito ya que tengo un poquito de experiencia en el tema de la gestión y he estado presente y organizado diversas reuniones en distintas dependencias del gobierno de la república y quiero ponerles un ejemplo hay alcaldes que no tienen la preparación pero si llevan a su director de obras llevan a su director de desarrollo social llevan a su arquitecto llevan a su proyectista a su secretario particular a una reunión por ejemplo al edificio H de la cámara de diputados una sala de juntas pequeñita donde apuradamente caben diputados por ejemplo el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública y van a atender únicamente a 30 alcaldes y cada alcalde lleva a 6 personas imagínense afuera 180 personas peleándose por entrar y los alcaldes al momento de la reunión sudando frío porque ni siquiera porque quieren que pasen todos sus achichingles porque no saben ni siquiera qué responder durante la reunión y es imposible que los dejen pasar los alcaldes en sus municipios quizás asienten reyes y dejan a la gente esperando pero no es lo mismo ir a las oficinas del gobierno de la república al senado al congreso de la unión a SADER a INIFED a CONADE a BANOBRAS a SEDATU a la secretaria de economía a la SST en todas las reuniones en todas las reuniones es la misma batalla de siempre todos los alcaldes quieren pasar a todos sus 6 o 7 achichingles que llevan porque no saben qué responder durante las reuniones no se han visto la película de El Lobo de Wall Street cuando deben estar atentos a los cambios de los mercados bursátiles que deben al instante tener la respuesta el expertise para poder solventar una pregunta al instante por eso me parece importante este requisito de estar abierto al debate serio las veces que se ha invitado a debatir ya que también sabemos que nunca se presentan a los debates para demostrar claramente si tienen o no la capacidad en todo sentido bueno último requisito 19 disposición de tiempo comprobable aquí muchas personas comentaron que siempre vas a buscar un servidor público y nunca lo encuentras en su oficina y no tienes forma de localizarlo ya que la atención también del personal de su personal a veces es deplorable y muchos servidores públicos también tienen la idea equivocada de que tienen que ir a trabajar en un horario de oficina de 8 a 3 de la tarde y creen que eso es cumplirle a la ciudadanía cuando debe ser una labor no un trabajo una labor de 24 horas diarias 7 días a la semana les comento que ninguno ninguno de estos requisitos contraviene a la ley electoral vigente en nuestro estado de Veracruz por lo que las exigencias de nosotros los ciudadanos son totalmente válidas y sobre todo emanadas de la ciudadanía de Córdoba más los requisitos que las personas agreguen de forma seria en los comentarios del presente video este documento se lo enviaremos de manera formal a los dirigentes de los 14 partidos políticos que van a competir en las próximas elecciones 2021 y también a los que se salieron de algún partido del PRI del PAN o de Morena o de algún partido y van a ir como candidatos independientes también les vamos a hacer llegar estos requisitos y si no cumplen con estos requisitos no pasará nada solo nos vamos a enterar que tan responsables son los que ponen a los candidatos y si les preocupa la capacidad la experiencia los valores de ética y responsabilidad que tengan sus candidatos y en un próximo video voy a comentar cuáles partidos políticos respondieron y qué fue lo que respondieron a esta petición que le realizamos formalmente a los dirigentes de los 14 partidos políticos utilizando como ciudadanos nuestro derecho constitucional nuestra garantía individual y colectiva que se llama derecho de petición y que es un derecho enmarcado en el artículo 8 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las respuestas las comentaré en un próximo video y de ahora en adelante esta página de lucha social se convertirá en una mesa de análisis de la situación política de Córdoba de nuestro municipio de Córdoba rumbo a las elecciones 2021 le reitero que su servidor Jair Quirós no pertenezco a ningún partido político soy orgullosamente un luchador social licenciado en derecho productor musical compositor actor vendo en las colonias de Córdoba pollo destasado que se llama pollo guapo vendo miel virgen soy secretario de jóvenes ruta 5 en Córdoba asesor de presidentes municipales en el país para la gestión de proyectos y voy a hacer un pequeño paréntesis algunas personas me preguntaron por qué últimamente no he bajado recursos para Córdoba miren para tramitar un recurso para un municipio se requieren principalmente dos cosas uno la constancia de mayoría que le otorga el INE a un presidente municipal y dos la voluntad de querer hacer las cosas tengo en mi teléfono diversas capturas de pantalla donde en múltiples ocasiones he citado a la alcaldesa de Córdoba a distintas reuniones en gobierno federal en el senado de la república en la cámara de diputados en el hotel sevilla palas en paseo de forma en méxico y tengo los mensajes con las respuestas con los pretextos del por qué no pudieron llegar a las reuniones y ya en otras ni siquiera contestaban el teléfono pero bueno también soy representante en Córdoba de la confederación nacional de derechos humanos y orgullosamente secretario técnico de la directiva nacional de productores de café en nuestro país y tengo un sueño transformado en proyecto un proyecto para Córdoba para convertir a Córdoba en un municipio de primer mundo y vamos a lograrlo entre todos para hacer crecer a Córdoba al poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena para poder construirlo en este primer capítulo damos el primer paso que dieron las primeras potencias económicas del mundo al exigirle capacidad a todos los políticos que aspiran a ocupar la silla presidencial de nuestro municipio de Córdoba muchas gracias amigos denle me gusta y seguir a esta página por lo siguiente la actual alcaldesa de Córdoba en las pasadas elecciones ganó solo con 20 mil votos del PAN en un municipio de 230 mil habitantes es decir menos del 10% de la población votó por el PAN y con eso les fue suficiente para ganar a las personas que están al frente hoy día del Ayuntamiento de Córdoba como lo comenté tengo un proyecto para convertir a Córdoba en un municipio de primer mundo y ya teniendo a un buen prospecto de gobernante tenemos que realizar diversos proyectos les adelanto uno de ellos que es convertir a Córdoba en pueblo mágico a atraer el turismo nacional e internacional siendo sede nuestro municipio de Córdoba de encuentros en las 7 artes que son danza arquitectura teatro pintura música declamación y cinematografía un primer paso será recuperar por completo el río San Antonio ya que hoy día si viene un turista lo primero que tenemos que darle es una máscara antilacremógeno por los terribles olores pero con este proyecto en lugar de la máscara lo que le estaremos dando va a ser un mapa de recorrido de todos los puntos a visitar en Córdoba como la laguna de Porvenir como la zona arqueológica de Tóxpan obviamente con un proyecto específico para cada lugar y el paseo en el río San Antonio para que se convierta en un centro familiar de deportes extremos de rápidos donde las familias atraviesen Córdoba dentro del río obviamente con agua limpia y vayan cruzando obstáculos como los rápidos de Jalcomulco y haya también tirolesas y diversos atractivos que estén contenidos en este mapa del clúster turístico todo ello se los voy a compartir en próximos videos tengo un sueño de realmente integrarnos como sociedad a base de la capacitación para salir adelante como lo hicieron los japoneses después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en la segunda guerra mundial donde ellos entraron en una profunda etapa de reflexión para poderle exigir capacidad a sus gobernantes y llegaron a ser de las primeras potencias económicas del mundo hoy día ganando 15 veces más 15 veces más per cápita un japonés que un mexicano pero todo ello se logra a base de cultura a base de honor a base de exigir la capacidad a nuestros gobernantes pero bueno necesitamos llegar a los 25 mil cordobeses que sigan esta página dale me gusta seguir y compartir para que participes en este proyecto que es de todos los cordobeses ya es tiempo de que predomine la cultura en cada uno de nosotros como ciudadanos para tener el gobierno honesto capaz eficaz y sobre todo dinámico que nos merecemos seguiré explicando el proyecto que viene para Córdoba para convertir a Córdoba en un municipio de primer mundo y lo que nos respondieron también los dirigentes de los 14 partidos políticos sobre estos y los requisitos que se agreguen aquí en los comentarios así que tampoco lo olvides agrega tu requisito que no en la próxima Gracias por ver el video.